Tenemos invitados en el piso hoy, tenemos invitada a Alejandra Palombarini, ella es la Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Río Tercero. Bienvenida, Ale. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Sole? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Bueno, nos vemos a las apuradas en los eventos. Siempre, siempre. Bueno, qué buenísimo. Sí, eso es muy lindo, es muy lindo. Y todo lo que se ha ido generando en ese tiempo, desde que se han habilitado algunas oportunidades de encontrarnos, de lo que ha pasado con el Museo Gandolfo, felicitaciones por eso también. Sí, sí, la verdad que desde que se iniciaron las aperturas y esa posibilidad de encontrarse, la misma ciudad ha ido acomodándose y todos los espacios que estaban deseosos de mostrar lo que habían hecho durante el año, los que no pudieron durante un tiempo, entonces hubo como una cantidad de manifestaciones culturales muy hermosas. Muy lindo. Bueno, y se viene un evento súper lindo para este viernes, un evento que se ha realizado en otras oportunidades y que tiene que ver también con una concepción mundial, podemos decir esto de poder rescatar los museos de cada localidad. Exactamente, existe a nivel mundial la noche de los museos. En Buenos Aires se hizo el 30 de octubre, por ejemplo, o sea, cada uno va como decidiendo algunas fechas. Y en esta ocasión la provincia eligió el día 3 de diciembre, 3 de diciembre que sería este viernes, nosotros adherimos a la fecha, adherimos a la provincia, a la Universidad Nacional de Córdoba, a la red de gestión, hay ahí varios espacios, varias instituciones que traccionan el día de los museos y nosotros decidimos hacer algo similar, en el sentido de poder trabajar, relacionarnos con otros espacios, con otras instituciones y también adentro del área. Hemos trabajado con discapacidad, hemos trabajado con bromatología, con Martín Cagia, hemos trabajado también con deporte, hemos trabajado con la Spilimbergo, el Conservatorio, el Coro de Piemontes, el Coro Cantares, las chicas de la Gata Flora que van a leer. Bueno, hay un cúmulo de cuestiones que van a suceder este viernes a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, más o menos. Bien, la idea es poder rescatar estos espacios que son espacios de la memoria, del encuentro y también de conocer qué es lo nuestro. Contanos, bueno, estos museos que por ahí sabemos cuáles son, pero por ahí no todo el mundo sabe que hay varios museos en Río Tercero que se pueden visitar. Hay varios museos y con una impronta especial, esta vez lo que hemos hecho es dar a intentar poner en palabras que existe como un corredor cultural en Río Tercero, que uno puede armárselo a gusto y piachere también, de acuerdo a múltiples propuestas que existen en la ciudad. Y desde ese lugar vamos a habilitar 10 espacios para ese día, para transitarlos de manera museística. Que empezaría en el cementerio, la estafeta, el Museo Regional Florentino Medeguino, el Museo de Pechito López, el Galpón de Pietro, que ya te voy a contar, la Spilimbergo, que va a tener una muestra, no solamente de cuarto año, sino también del espacio del taller infantil, el Museo Itinerante de Malvinas, que va a estar ubicado en Barrio Acuña, muy interesante llegarse hasta allí, el Centro Cultural Casino, y de algo me estoy olvidando, pero bueno, son 10 espacios, pero ya van a salir la biblioteca, la biblioteca también, que tiene esa colección patrimonial que fue curada durante pandemia, que es muy importante, muy interesante. Ya está ahí expuesta y si uno no va a un show quizás no la ve, digamos. No la ve, está allí, pero va a haber un show también ahí de parte de las chicas de Bisagras, en fin, es bien amplio y lo que tiene de positivo esto es que se ha sumado el Spilimbergo, se ha sumado el Conservatorio, se ha sumado el Arte Nuevo, y se han sumado los elencos municipales. Toda esta gente, todas estas instituciones van a estar distribuidas en distintos lugares con alguna intervención musical, artística, teatral, de pintura, así que vayan viendo las grillas porque son como muy interesantes y se puede ver todo. Hay momentos para ver todo porque se llega, ¿por qué? Porque las intervenciones son esto, intervenciones, no son shows para... Sí, para ir a un horario preciso, sino que es esto de poder recorrerlo realmente. Exactamente, a lo mejor uno sí siente el deseo de decir, bueno, me gusta lo que está pasando en el Museo Gandolfo, perfecto. Sí, voy, me quedo ahí. Me quedo ahí, escucho todo, veo, etcétera. Pero bueno, esta intención, en el cementerio va a haber una intervención teatral, en el Galpón de Pietro una intervención teatral, y músicos, en algunos lugares se va a leer, va a estar todos los elencos del Arte Nuevo, muchos alumnos del Conservatorio con sus docentes, alumnas y ex-alumnas de la Spilimbergo, también involucrada, así que, bueno, estamos como muy contentos, hemos trabajado mucho en esto, la intención también es ver que está todo dado, o sea, está todo, está allí, lo que es la cultura. Hay muchísimo en Río Tercero, tanto para rescatar, y tanta gente que tiene ganas, voluntad de ir, de mostrarlo, de compartirlo. Exactamente, nosotros esta semana estamos en la Semana de los Museos Inclusivos, porque el 3 de diciembre es el Día de la Discapacidad, Coqui allí tiene una agenda maravillosa y preciosa, y decidió incluirnos y trabajar con nosotros, así que no solamente va a estar eso, sino que va a estar él creando lazos, transmitiendo en vivo desde la Casa de la Cultura todo lo que sucede, bueno, amplísimo, seguro que de algo me voy a olvidar, pero bueno, muy contentos con la libertad con la que uno puede trabajar en la municipalidad, la verdad que Marcos en ese sentido es maravilloso. Los ha dejado hacer, digamos, a todos. Maravilloso, y bueno, con esta intención de dar a, que empecemos a ver que también los museos no son puertas adentro, sino que el museo es toda la ciudad de Río Tercero, también todo tiene algo para contar, todo tiene su historia, todo tiene su importancia, porque cada uno le da la importancia que quiere, que cree necesaria para sí lo que tiene que ver con la historia. Por eso también es importante la historia de cada uno de nosotros, y la historia de cada uno de nosotros aquí en la ciudad. Así que está bueno que pasen y escuchen otras historias para incorporarlas y ser parte entonces de una historia un poco más, mucho más grande. Exacto, sí, esta historia colectiva que vamos contando entre todos y que todos vamos a ser parte de esa historia en algún momento, y que es hoy, digamos, no hace falta esperar a que pase el tiempo, es hoy lo que vamos transitando. Es hoy. Pensaba Ale, bueno, la propuesta que vemos ahí en la grilla de actividades, es esto de haberle puesto la ruta de la merienda, ¿de qué se trata eso? Porque estamos muy acostumbrados en Córdoba, en otras localidades que se hacen fiestas en torno a la comida, o a la pizza, a la hamburguesa, al choripán. Al choripán, bueno, esto lo trabajamos con Martín Cajia, ahí con el área de bromatología. Entendemos y vemos que hay una cantidad de espacios para tomar café, para merendar, que es muy interesante, que cada uno le pone su impronta, son excelentes en su estética, siempre están pensando en brindarle alguna cosa distinta al comensal, a la persona que va, y pensamos en involucrarlos desde ese lugar, nos parecía que estaba buenísimo que pudieran ser partes para ayudarnos a difundir esta noche de museo, y que nosotros pudiéramos difundir lo que ellos hicieran también allí, en esa tarde, que esa tarde lo que va a suceder en cada uno de los cafés va a estar articulado con el Conservatorio y la Spilinberg, va a haber artistas en vivo pintando y músicos en algunos de esos espacios, que son 14 en total, 14 en total. Así que es también abrir un poco el juego, que otros sectores... Sí, trabajar con lo privado y lo público también, que se pueda juntar y trabajar de una manera mancomunada. Exactamente, que otros sectores se enteren también de lo que sucede en la ciudad, cada uno de los bares va a tener una folletería para poder invitar a la gente que vaya allí esa tarde a recorrer los museos, un folleto que tiene que ver con un mapa, donde están cada uno de los lugares, o sea que ahí no hay forma de perderse, con todas las instituciones involucradas, así que, bueno, sí, un trabajo muy lindo. Muy lindo. Bueno, la verdad que casi terminando el año, un año que si bien tuvo sus momentos de restricción y de que no se podían hacer muchas cosas, siempre estuvieron activos desde la Secretaría de Cultura. ¿Van evaluando un poco eso? Sí, sí, creo que hemos estado bastante activos, a veces un poco para adentro, otras veces para afuera, depende el momento también. Veía, bueno, conversaba, bueno, todo lo que sucedió el fin de semana en Río Tercero, nosotros el viernes estuvimos ahí con el Argentina Florece Teatral en Barrio Mitre y terminamos ayer con la propuesta de Juan y de Biblia en chino en la iglesia, entonces vos decís, ¿a dónde se termina la posibilidad y la capacidad de poder trabajar lo cultural? Es amplísimo, entonces siempre seguramente hacemos el mea culpa, algo se queda afuera, algo más se podría hacer, otra cosa, o enfocarnos más en una u otra cuestión, pero en ese sentido viendo eso, porque en el medio paso el festival por la memoria, en el casino y así, etcétera. Veníamos del No Durmai, veníamos del No Durmai, del ciclo en la Biblia, o sea, hubo mucho. Los ciclos de acústicos en la biblioteca, lo que sucede en el panel cultural, lo que hace Graciela Zambrano en sus espacios, o sea, Mario... Sí, 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 podemos nombrar infinito. Podemos empezar a nombrar y no terminaríamos nunca. Yo creo que eso hace a un sustento cultural más fuerte, que no tiene que ver solamente con lo que hace la Secretaría de Cultura, y me parece que está bueno reconocer a cada uno de esos actores. Tuvimos la presentación del libro de Sebastián Zaguero la semana pasada, el encuentro de la Red de Gestión Cultural, que fue acá, que vinieron otros directores de cultura del departamento, o sea, hay una movilidad, hay algo ahí que se está trabajando, habrá que ver ahora qué podemos hacer con todo eso. Sí, bueno, bueno, pero se está haciendo, eso es lo importante, y estar en movimiento y que la gente se vaya acercando y se vayan uniendo los lazos, las instituciones, que eso ya lo vienen haciendo desde siempre. Eso siempre, siempre, nosotros siempre apelamos un poquito más, pero bueno, creo que van a ir surgiendo diferentes cuestiones a partir de los buenos resultados de muchas cosas, desde el 9 de septiembre en adelante, creo que todo ha andado bastante bien, muy bien, ha funcionado, la gente ha asistido, ha participado, se ha ido contenta, un poco más, un poco menos, a lo mejor obviamente que siempre críticas negativas, alguna cuestión las hay, se las toma, y se ve que se hace con eso también, en ese sentido somos de escuchar bastante. Qué lindo, Ale, bueno, me alegro un montón por vos y por toda la gente que trabaja en esa secretaría, toda gente querida y amiga, porque son todos divinos, y bueno, y a toda esta gestión. Y que me tienen que aguantar. Imagino, imagino que no debe ser fácil, pero bueno. Así que bueno, un beso para ellos, un beso para todos. Sí, sí, bueno, me alegro mucho que se puedan hacer estas actividades y que el viernes salga todo divino. La gente puede mirar un poco, enterarse en las redes sociales, o hay otro lugar. Se puede enterar en las redes sociales, está buenísimo que quien vaya y participe, suba las fotos. Hay un hashtag también para compartir. Hay un hashtag que tiene que ver, que dice Noche de los Museos Río 3, y vamos a los Museos Río 3, ya va a estar circulando eso. Está bueno para que se vea el movimiento, y el que no fue se entere también, y tenga la inquietud de ir, porque algunos espacios van a estar abiertos luego. Así que, y que nos puedan consultar para que nosotros le podamos abrir las puertas como se merece. Noche.